Bienvenido al quinto congreso de la profesión naturopática de la Comunidad de Valencia. Voy a presentar el tema, todo dolor de espalda tiene un porqué, desde el punto de vista de la TNDR. Soy médico licenciado en Medicina y Cirugía, médico colegiado y naturólogo colegiado en OCDN FENACO. Tengo varios títulos como la Excelencia Sanitaria 2019 y tengo también el título de Académico Numerario de la Industria Academia de las Ciencias de la Salud Ramón y Cajal, entre otras cosas. Bien, entremos en materia. Desde el punto de vista de la TNDR, en la espalda tenemos que distinguir varias zonas. Una, la típica, es lo que corresponde a toda la zona lumbar. Otra zona, solo corresponde a lo que llamamos el área posterior de la marcha, que corje sacro y caderas. Entonces, ya tenemos toda la área dorsal. Dentro de la área dorsal hay una banda que viene a ser desde debajo de los homóplatos, esta banda que estoy dibujando, más o menos, que corresponde al segmento ser, o segmento digestivo posterior. Entonces, ya tenemos el área, digamos, de la zona dorsal media, y la zona de arriba correspondería ya a la zona de los hombros. Bien, esto por un lado. Y por otro lado, por otro lado, es muy importante tener en cuenta lo que es la columna vertebral. La columna vertebral. Bueno, más o menos el dibujo así queda. Veamos todo esto con más explicaciones. Bien, nos encontramos que, en el caso de la columna vertebral, cuando encontramos vértebras cibilitadas y dolorosas en la zona lumbar, lumbar, vértebras con bloqueos TNDR, dolor en la zona lumbar de columna vertebral, siempre tiene relación con problemas en los incestinos. Cuando este bloqueo lo encontramos en la zona dorsal, que viene a ser la dorsal 12, la dorsal 11, la 10 y la 8, esto está hablando de problemas generalmente digestivos con el estómago. Cuando encontramos vértebras ya en la zona dorsal alta, lo que llamamos en el segmento posterior de la vibración sentimiento, con frecuencia encontramos problemas en estas vértebras en personas con alteraciones emocionales tipo ansiedad. Esto en cuanto a la columna vertebral. Así que tenemos la zona lumbar, problemas intestinales, la zona dorsal baja, la zona dorsal baja, diríamos nuevamente, tendríamos la zona lumbar, vértebras lumbares alteradas, generalmente relacionado con problemas intestinales. Zona dorsal baja, problemas digestivos. Y zona ya dorsal media corresponde generalmente con problemas de origen emocionales, sobre todo la ansiedad generalmente. Y nos queda la zona del sacro. Toda la zona del sacro. La zona del sacro, cuando está dolorosa y encontramos bloqueos TNDR, siempre está hablando de una alteración generalmente de matriz, próstata o incluso podría ser de vejiga urinaria. Esto en lo relacionado con la columna vertebral. Encontramos, es muy típico en la consulta, una persona que puede tener una serie de vértebras, por ejemplo, la zona aquí dorsal debilitada, esta zona dorsal debilitada, son personas que a última hora del día sienten una molestia en la espalda indefinida, que no saben cómo colocarse. Diríamos que durante el día, cuando se levanta, la columna vertebral está recta y mantiene, digamos, el trabajo, el esfuerzo. Pero al cabo del día, la parte dorsal alta empieza a debilitarse, empieza a adornarse hacia adelante, la persona se encorva, se tiene una molestia crónica, y esto es muy típico. Es muy típico que lo encontremos relacionado con vértebras debilitadas a nivel dorsal alto. El masaje TNR aquí hace generalmente maravillas. En todos los problemas de espalda, el masaje TNR hace maravillas. Bien, luego también podemos encontrar problemas ya en lo que corresponde a la zona alta de la cuna vertebral, lo que llamamos la montaña de la C7D1, correspondería a esta zona de aquí, a esta zona de aquí, y luego ya están los problemas cervicales y hombros, problemas cervicales y hombros, que ya cogen líneas olorosas de esta zona. Lo voy a buscar con un color líneas más potente, esta zona de aquí, y esta zona de aquí. Bien, esto lo que sería la columna vertebral y el cuello, pero vamos a ver un poco más ampliamente toda la espalda. Vamos a ver un poco más ampliamente toda la espalda. Bien, áreas típicas, áreas típicas donde encontramos bloqueos dolorosos. La típica persona que viene quejándose de molestias en la zona baja de la espalda, y es muy frecuente encontrar este área de aquí, alrededor de la placa ilíaca, en la derecha o izquierda, donde aparecen bloqueos TNR muy dolorosos, muy localizados, que además suelen responder bastante bien al pasaje TNR, y con frecuencia encontramos que estas líneas, estas pueden ser una banda entera, pueden ser una zona simplemente nodular, nodular, aquí dolorosa, podría ser de nodular dolorosa, y es muy frecuente que de estas zonas dolorosas puedan venir líneas que descienden por el lateral y llegan por el trocante del pérdulo, como estoy dibujando aquí. Bien, Como decíamos, también es muy frecuente que nos encontremos a veces pequeños nudos sobre la zona sacra, pequeños bloqueos, aquí o aquí, podemos ver los bloqueos pequeños, localizados, que suelen relacionarse con inflamación de nervios sacros. Bien, continuamos. Otra zona típica que podemos encontrar es un área en la zona baja de la columna vertebral, un tejido en débil y también doloroso, que suele relacionarse con hernias vertebrales. Siempre que encontramos una hernia vertebral en la parte anterior del cuerpo, en la zona del vientre del intestino, en la misma zona que el área, que encontramos esta vértebra, encontramos siempre otros bloqueos TNR muy importantes de tratar. Seguimos un poquito localizando, veamos, por ejemplo, también es muy típico, que digamos, todo este área que estoy ahora marcando corresponde a la zona lumbar. Bien, hemos visto la zona sacra, estamos viendo la zona lumbar. Entonces encontramos unas pequeñas cuñas en estas zonas que estoy dibujando, dolorosas, que suelen dar una línea hacia derecha y hacia izquierda, hacia derecha y hacia izquierda, hacia el intestino. Estas cuñas, que ya no están en la cuna vertebral, sino cerca de las vértebras, se relacionan siempre también con problemas intestinales. Seguimos valorando, también es luego ya es típico, que otro tipo de bloqueos que encontramos son zonas que pueden estar por aquí, con pequeñas líneas a veces. Estas zonas están ya reflejando, refiriendo a problemas generalmente con suprarrenales o con riñones. Cuando se produce el bloqueo doloroso sobre la zona vertebral media, suele relacionarse con problemas de estómago. Con problemas de estómago. Bien, seguimos un poquito viendo. También es muy frecuente encontrar dentro de los bloqueos de espalda zonas enganches en la zona interna de los homóplatos. Zona interna de los homóplatos. Aquí, o en lo contrario, por supuesto. Y también quedan líneas y bandas olorosas revoludeando el homóplato. Es decir, podemos encontrarnos bloqueos aquí enganches en el ángulo interno, oscuro interno del homóplato y líneas dolorosas. Vamos a ver si he conseguido pintarla bien. Vamos a borrar un poquito esto. Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. Diríamos que la línea, la línea vendría, vamos a ver si conseguimos pintarlo, la línea vendría por aquí, descendiendo y se viene hacia la derecha a la zona de vesícula biliar, hígado, al semisegmento digestivo, segmento quemadores, al segmento ser. Esto es muy típico. También es muy típico que encontremos a veces una zona nodular al lateral del homóplato, correcto, aquí como un medallón que viga el salutante o paciente a la consulta que tiene una molestia ahí en la zona alta que a veces ya le han hecho mil pruebas y nadie le encuentra nada y los que la exploración también le aparece perfectamente un tejido hinchado aunque cuando suelen llegar a la consulta ya está en una fase más avanzada y hagan un tejido de debilitamiento doloroso intenso. Bien, ¿qué otras zonas son típicas en la espalda? Bueno, esto diríamos lo más frecuente pero si vemos que si encontramos por ejemplo una alteración aquí en la zona de la zona cervical es muy frecuente que de una línea dolorosa que desciende que desciende y se va siempre hacia la zona digestiva. Por lo tanto, resumiendo, podemos encontrar problemas en la zona del sacro problemas en la zona del sacro bloqueos TNR que como he dicho antes la causa casi siempre una alteración de matriz cuando encontramos estos bloqueos en las zonas de los agujeros sacros aquí aquí como hemos dibujado en este momento agujeros sacros esto tiene relación generalmente con alteraciones de ovarios de ovarios cuando los bloqueos los encontramos como hemos dicho antes en el reborde de la placa ilíaca estos rebordes eso tiene problemas relacionarse con problemas a la hora de avanzar en la vida de decidir por dónde tiene uno que seguir creciendo andando avanzando tanto físicamente como a nivel de crecimiento interior de negocio de trabajo de crecimientos espirituales bien como hemos dicho todo lo que corresponde a la zona a toda la zona lumbar toda la zona lumbar por lo general se relaciona con problemas intestinales con problemas intestinos cuando suele ser el pilar central la columna vertebral tiene ya una relación directa con el intestino cuando es más a los laterales suele tener relación a veces con el intestino grueso bien seguimos entonces hemos dicho encontramos también con gran frecuencia bloqueos en toda la zona de la espalda de la zona dorsal baja y estos bloqueos siempre llevan relación con la función digestiva y la función digestiva estoy refiriendo a páncreas vesícula biliar hígado cola del páncreas y estómago cuando ya los bloqueos encontramos más en toda la zona dorsal media aquí tiene que ver con emociones con emociones y cuando encontramos los bloqueos en toda la zona cervical toda la zona cervical toda la zona de cuello tiene que ver sobre todo con el hecho de tener una tensión excesiva a la hora de tener un exceso de estímulos puesto que hace el cuello dirige los sentidos dirige los sentidos los oídos la vista el olfato hacia un estímulo continuo entonces cuando tenemos un exceso de estímulos se tensan las cervicales y encontramos bloqueos cervicales así que podríamos decir que los bloqueos cervicales su porqué es un exceso de estímulos del mundo exterior bien vamos a continuar vamos a continuar os he ponido algunos ejemplos de pacientes reales aquí tenemos una persona lo que está aquí dibujado son las líneas las líneas dolorosas exploradas sabéis que la exploración general es minuciosa cuando digo que es minuciosa me estoy refiriendo a que en este caso por ejemplo la línea dolorosa es lo que estamos viendo a un lado y a otro lado no duele es decir este nudo que estamos viendo aquí este nudo TNDR que estamos viendo aquí es doloroso en todos los límites exactos del dibujo puesto que si yo exploro ya en la parte externa en cualquier parte externa no duele en la exploración no duele solo duele en la zona que está dibujada y en esta persona como vemos vemos en la zona del cuello cervical que presenta en este área un bloqueo ahí tenemos un bloqueo su línea dolorosa nuevo bloqueo TNDR una área dolorosa línea y fijaros que desciende desciende la línea hasta la zona hepática y la zona digestiva es una persona que viene quejándose del cuello del hombro y de la espalda veamos más casos reales en un caso similar tenemos en el hombro un bloqueo TNDR sobre el hombro otro debajo al lado del homóplato su línea dolorosa descendente hasta un bloqueo lateral en la zona digestiva en este caso también nos encontramos con un amplia área en debilitamiento doloroso sobre la zona lumbosácara esta persona presenta una alteración de la zona de la creación en este caso puesto que es un hombre suponemos que es próstata y toda la zona lumbar también debilitada luego hay un debilitamiento en su función intestinal un caso interesante aquí tenemos toda una gran área en la zona dorsal como si fuera un caparazón colocado ahí hinchado todo el doloroso claro aquí lógicamente digamos que todos los tejidos que están aquí delimitados están en un en un estado de alteración de dolor continuo la persona nota un dolor en la espalda que no sabe a qué es debido en este caso también tenemos un punto en la nalga que sería este de aquí que da una línea descendente por el muslo bien en lo que nos ahora mismo nos lleva atención es este caparazón enorme que tiene relación sin duda con una fuerte alteración emocional de la persona bien nuevamente en este caso vemos esta zona verde sobre la columna vertebral que es un debilitamiento todo el paquete dorsal más o menos desde la dorsal 3 a la dorsal 12 se ha todo debilitado y cuando me refiero debilitado es que mediante la exploración TNDR localizamos una precisión milimétrica las vértebras que están debilitadas en la plantación notamos como esas vértebras se hunden hacia adentro muy levemente al tocarlas y confirmamos siempre que a la persona le duele si yo hago una exploración vamos a ver a este nivel de aquí esta vértebra no duele aquí abajo tampoco pero si toco todas las demás del medio todas esas duelen al tocar yo observo que la vértebra está mal como explorador TNDR y el saludante paciente me lo confirma luego no hay discusión pero en este caso que estamos tratando además tenemos unas áreas amplias dolorosas a derecha e izquierda de la zona de la columna vertebral esta persona que viene quejándose de la espalda su dolor es puramente dorsal no tiene dolor lumbar ni de hombros bueno también tiene un pequeño punto aquí este en el cuello como vemos este rojo y este azul que desciende para abajo pero esta persona probablemente viene a la consulta quejándose de una molestia de la espalda que con frecuencia es adultante paciente no sabe si es dorsal si es lumbar a veces ni lo saben ellos mismos le duele pero al explorar vemos que sí cuando realmente le exploramos y le confirmo estos tejidos dolorosos ellos confirman sí, sí eso es lo que me duele realmente eso es lo que me duele bien, continuemos tenemos un caso como veis donde hay muchas zonas dolorosas empezamos toda la zona lumbar con bloqueos sobre supradrenal de riñones en derecha e izquierda tiene un fuerte bloqueo sobre el hombro derecho este que estoy dibujando marcando y toda una banda ancha toda esta banda ancha también dolorosa en derecha y en izquierda todo es doloroso y una línea que desciende o asciende desde la supradrenal derecha del riñón derecho hacia arriba esto que dibujo son las áreas reales que le duelen a la persona que le duelen al saludante o paciente si yo a esta persona le exploro por ejemplo aquí ahí no duele aquí no duele aquí no duele quiero decir que estos dibujos no son caprichosos son reales son milimétricos la exploración Teneder nos permite una localización milimétrica milimétrica de lo que tiene la persona continuamos tenemos por ejemplo un caso muy interesante muy interesante es toda esta zona que tenemos aquí delimitada toda esta zona con un límite como digo antes de precisión milimétrica todo esto esta banda este segmento es lo que le duele si yo exploro por aquí no duele exploro por aquí no duele duele solamente lo que estoy marcando aquí esto 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 y esto sabemos por las funciones físicos y físicas por las áreas que corresponden al segmento ser el segmento ser está integrado por el semisegmento digestivo y el segmento tomadores está integrado por toda la función digestiva páncreas desiculabilidad que llamamos semisegmento digestivo derecho semisegmento digestivo izquierdo por el hígado por la corda del páncreas lo que llamamos quemador derecho y quemador izquierdo esta persona tiene toda la zona debilitada y es que es curioso en la exploración ver que su dolor es ahí en esa banda no le duele más es decir un buen explorador lo percibe el saludante o paciente lo confirma no hay discusión continuamos aquí tenemos otro caso muy interesante esta zona que marcamos aquí en verde esta zona es que hay un debilitamiento sobre una vértebra concretamente una vértebra y de esa vértebra se ven líneas dolorosas a derecha y a izquierda y se viene ¿a dónde? a la parte anterior del cuerpo por lo tanto para poder solucionar estos problemas hay que trabajar por supuesto con el masaje tener el arre técnico la vértebra la línea y llegar a los puntos que encontramos en la parte anterior del vientre del cuerpo bien lo mismo una banda dolorosa en la zona posterior de la marcha cogiendo el sacro y cogiendo toda la zona de las placas ilíacas de la zona aquí se inserta toda la musculatura que digamos que viene hacia las piernas hacia las nalgas y eso es donde digamos la potencia de andar de avanzar todo esto está hablando de que la persona tiene un desgaste un conflicto a la hora de su potencia para avanzar en la vida tanto avanzar físicamente como avanzar en su trabajo en sus negocios y por supuesto esta zona repercute en toda la zona de la creación ovarios matriz incluso en la ampolla rectal vejillo urinaria zona baja del intestino bien continuamos bien otro caso interesante aquí vemos este punteado de la columna vertebral que llega desde arriba toda la columna vertebral la tiene dolorosa las lumbares bajas bloqueo de NDR el sacro también bloqueo de NDR y vemos que curiosamente desde esta zona más amplia lumbar da líneas dolorosas hacia los costados esta zona lumbar se relaciona como veis con la zona intestinal con gases y fermentaciones luego el dolor de espalda en este caso principalmente es de la zona lumbosacra tiene que ver con trastornos digestivos con trastornos en alimentación en alimentación con gases fermentaciones un intestino continuamente inflamado inflama digamos si consideramos el vientre por la parte delantera el vientre se mueve por la parte delantera es rígida porque se da columna vertebral consecuentemente una hinchazón en la zona intestinal hace que se dilate para adelante el vientre vientre hinchado todo el mundo está con el vientre hinchado pero para atrás no puede por lo tanto lesiona y altera los ligamientos y tejidos posteriores en la columna vertebral y esto hace que las vértebras empiecen un proceso de degeneración tanto se inflaman se pueden dar desgastes pequeñas protusiones y con el tiempo se llega a hernias lumbares por lo tanto como empezó esta conversación esta ponencia todo dolor de espalda tiene un porqué y cierto el masaje es maravilloso y ha tenido resultados contundentes pero es bueno conocer los diversos bloques de espalda con que se relacionan esto es muy importante bien continuamos bien es un caso muy bonito con que tenemos una zona sobre la zona sácara una línea dolorosa que desciende por el lateral de la pierna hacia el trocante del fémur y esta zona verde habla de un tejido en debilitamiento doloroso de una hernia lumbar una hernia lo tenemos una hernia lumbar un dolor sacro esta persona puede venir porque le está molestando el sacro directamente o por estar molestando la zona lumbar o las dos cosas bien pues ya para resumir para resumir vemos que en la espalda hay que considerar toda la zona posterior de la marcha incluyendo a la zona del sacro que tiene relación con el bajo vientre donde encontramos principalmente matriz próstata vejilla urinaria ovarios y también lo que es digamos el trocante del fémur de la marcha cuando nos encontramos con problemas en la zona lumbar se relaciona sobre todo con problemas con los intestinos con el intestino delgado y con el intestino grueso cuando encontramos zonas dolorosas en lo que llamamos la zona dorsal baja corresponde con el segmento ser aquí sobre todo hay problemas digestivos de estómago o de las funciones digestivas cuando los bloqueos TNDR se localizan en la dorsal media que corresponde con el segmento vibración sentimiento toda esta zona sobre todo tenemos problemas emocionales cuando son ya los hombros zona de hombros zonas de hombros incluyendo con frecuencia cervicales pero los hombros como tal tienen relación con nuestros deseos de expresarnos en el mundo cuando ya es la zona es a nivel cervical a nivel cervical nos encontramos ya con problemas para por un exceso de estímulos del mundo que nos rodea así que con esto cerramos digamos la charla todo dolor de espalda tiene un porqué bibliografía tenéis el libro de exploración y masaje TNDR donde se explica la técnica de exploración y masaje TNDR con mucha minuciosidad por supuesto hay otros libros pero este sería el que ahora mismo os aconsejaría que leáis si te interesa formarte con nosotros contacta y te daremos toda la información además recuerda que por haber asistido a este a estas conferencias tienes un 30% de descuento en cualquier formación de exploración y masaje TNDR igual que tienes un descuento por asistir a los naturopatás de la zona de la comunidad valenciana un placer encantado